En la nueva andanada contra el cobrador, ahora de Nuria Piera Que tiene muchísimos, miles de views en su portal Pues hubo algo que ella omitió Hubo algo que ella omitió Y vamos a decirlo un poquito más adelante Señores, Nuria Piera se hizo eco de un material que nos ha llegado a todos los medios Y yo digo que ella llegó más lejos que todos los que han hecho mención Y se han de algún modo confabulado O se han hecho eco de esta campaña contra él Porque decían más o menos de qué iba la acusación De una supuesta, un supuesto estupro sexual contra su vástago, contra su hijo Y bueno, no llegaban más allá Pero Nuria profundizó en este pasquín Miren señores Este pasquín que hemos mostrado antes Y que llegó a muchos medios, incluyéndonos Nadie le había dado lectura Nadie había profundizado en ello ¿Cómo que nadie le había dado lectura? Disculpe, yo lo leí entero Nadie le había dado lectura en el aire Maracayo, tú sabes lo que estoy diciendo Bueno, ahora va de intérprete La gente inteligente Óyeme Nadie le había dado lectura a esto en el aire Nadie lo había desmenuzado como tal En el aire Nadie lo había mostrado como tal ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay un destino de esta acusación No hay una sentencia definitiva No hubo una decisión de si fue inocente o si fue culpable Y si usted busca los antecedentes que tienen los candidatos y todo eso Usted no lo va a encontrar en el cobrador Lo que sí está en el cobrador son esas Esas casos de sanciones civiles Una supuesta estafa de una venta de un auto, etcétera, etcétera Que son cosas, señores, que le puede pasar a cualquier ciudadano Independientemente de todo, aunque haya sido inocente o culpable Cosas le pasan a cualquier ciudadano Y ni siquiera sus sanciones penales O sea, que hasta el beneficio de la duda hay que darle a eso Bueno, ella llegó más lejos Creo que en este caso De las personas, los periodistas Que se han hecho eco de lo del cobrador Por dar, entre comillas digo, la información Y mantener a la gente, verdad Al tanto de sus candidatos presidenciales Pues el más inteligente ha sido Dani Alcántara Porque Dani dijo, bueno No se lleven de vaina sucia, campaña sucia Por ejemplo, hoy me llegó algo aquí del cobrador Que hizo ta, 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 ta Pero no se lleven de eso Por lo menos Dani Alcántara fue más inteligente Nuria no Nuria le dio con todo Nuria leyó todo Y también como siempre Hace juicio de valor Diciendo lo pernicioso que puede ser este señor Si, lo hizo, dio el juicio de valor Y empezó a hablar No solamente de la acusación Grave, ¿no? De estupro sexual a su hijo Supuestamente Sino A Hacer señalamientos Sobre el perfil psicológico del cobrador Pero antes Cuando La jueza que le llegue el caso Habla del tema Se pronuncia sobre Sobre el caso Sobre una investigación Nuria dice La sentencia ¿Ustedes están oyendo? La sentencia ¿Pero qué sentencia? Si ella mandó a hacer una investigación ¿Qué sentencia usted me está hablando? Cuando usted hace ese juego de palabras Y esas instancias perlocutivas Que tiene Nuria Piera Cuando habla de sentencia Está Condicionando al espectador Porque Se borra la presunción de inocencia Y ya es culpable el cobrador Dice Nuria que dictó sentencia Pero lo que ordenó esa jueza Fue una investigación del caso Bueno Está bien Pero voy A lo del perfil psicológico Ella Usa Hace muchos Mucho énfasis En el perfil psicológico del cobrador Que, ¿verdad? De la profesional que hace la investigación del tema No, que él tiene una tendencia Que una Puede ser una psicopatología Que qué sé yo Qué sé yo cuánto Que tiene una personalidad Que incluso se puede interpretar Hasta en medio de controladora Que yo qué Miren Yo les voy a decir algo Escúchame Yo Cuando yo vi eso de Nuria Yo en el momento Lo sintonicé Lo sintonicé ahí Y pensé que Ella estaba hablando de ella Miren Para eso voy Miren No es que me lo contaron Es que yo lo vi de ahí a ahí Como Nuria Piera se maneja con lo empleado Como lo vi yo en CDN Como le dijo un camarógrafo MMG Una entrevista de trabajo que yo iba a tener ahí Y no termine cogiendo el trabajo Precisamente Por la forma en que ella se maneja Usted puede pensar que ella No está apta mentalmente Para ocupar posiciones Y no es así Nuria Piera es una profesional Muy capacitada Pero tiene una personalidad Tiene una personalidad Muy Muy peculiar Y para llegar a posiciones de poder Se tienen personalidades muy peculiares Y yo Vamos a ser sinceros señores Antonio Guzmán Fernández El presidente de nosotros ¿Cómo termina su vida Lamentablemente en el año 1982? Y no se habla de que todavía Ese es el mejor gobierno del partido revolucionario dominicano El de don Antonio Guzmán Fernández Pero Pero y Joaquín Balaguer Si vamos al perfil psicológico de Joaquín Balaguer Pero si vamos A los comportamientos del mismo profesor Juan Bosch Independientemente de que era un gran Una gran Un gran El literato y eso Había cierta psicorrigidez En su forma de manejarse Pero si vamos a los perfiles psicológicos De todos los presidentes dominicanos Pero de todos los presidentes del mundo Señores Para llegar ahí Para llegar al poder Y hacer un ejercicio del poder Ese Se es diferente Se es muy diferente Y eso me parece Una chicana Una chicana Eso me parece irresponsable Y ella sabe muy bien Y ella sabe muy bien Que este Que eso que ella hizo ayer Ante ayer Parece un encargo Pareciera un encargo No lo voy No lo voy A firmar Contundentemente Pero pareciera un encargo Porque hacerse eco de esto Obviando algo Importante Que dice también Que dice eso ahí O Que hay un posible celo Entre esa madre Del hijo del cobrador Con otra persona Porque trabajaban las dos En el Holmes Y supuestamente Había una relación Una suerte de triángulo Pero eso no lo dice Nuria Piera Esto está aquí ¿Por qué Nuria Piera No aborda eso? No Porque hay que hablar Mal del cobrador Hay que darle duro Hay que decir El peligro que él representa ¿Verdad? Como Ay ¿Cómo tú imaginas Un presidente Con ese comportamiento? ¿Tú te imaginas Un presidente Con ese perfil? Ah no Espérate Es un peligro Ya cada día Cuando veo Este tipo de acciones Y como Como él fue tendencia En las redes sociales Como veo comunicadores Que tenían esto Hace días Hace días Que lo tenían Y esos tigres Están comentando Ahora Di que diablo Parece que así Nuria habló de eso Haciéndose lo pendejo Yo creo que un peligro El cobrador De verdad Y yo creo Que un encargo Del gobierno Lo creo ya O sea ¿Tú crees que El cobrador Es un peligro Y que también Es un encargo Del gobierno? Es un peligro Para las élites Ok Para ellos Para los que lo están atacando Para las élites dominicanas Política dominicana Eso es lo que pasa Y mira Ya está el sello De aprobación En este caso Nuria le hizo Su pasquín Nuria le hizo Su pasquín Sí pero Mira Tú sabes Que Ciertamente El cobrador Por el tema Electoral En su momento Se convirtió En una traba En una piedra En el zapato Del presidente Abinagel Y Aunque Yo pienso Que todo esto De alguna manera Está beneficiando Gracias Maracay Está beneficiando A Ramfrey Trujillo Inicialmente Eso pareciera Y aparentemente Es la estrategia Del gobierno Que eso lo articula Directamente Ramfrey Desde su partido Pareciera Porque le beneficia Todo cuadro En caja Es elegante Pero Cuando tú analizas A fondo El tema electoral Te vas a dar cuenta Que el presidente De la república Por ejemplo Enarboló Y preparó Un delivery Un storytelling De que las elecciones Presidenciales pasadas Las ganarían Con un 70% 65, 66 70% Por encima Del 60 Tanto Que para mí Rayaba En Una especie De No de frustración Sino Un empecinamiento ¿No? De Rebasar A Danilo Medina Por ejemplo Del 62% Que sacó En el 2016 Parece que eso Lo afectó Mucho Cuando él Perdió En el 2016 Quedó lejos Y quedó Sí Y quedó frustrado Con eso Y quería De alguna manera Porque él Entendió que debió Ganar en el 16 Bueno Lo que no dice En el 16 Lo voy a hacer ahora Que me voy a sacar Algo Algo así Y Me hace sentido El hecho Analizando la profundidad El hecho de que el gobierno Se empecinara En atacar Al cobrador ¿Por qué? Porque el nicho De crecimiento Del cobrador No era O no es Todavía actualmente Del segmento Que apoya Los partidos Tradicionales Del sistema ¿Verdad? Ese segmento De crecimiento Ahora Ese segmento De crecimiento Es de la más asiliente Que al final Se descanta Por el que está ganando ¿Tú me entiendes? Entonces Si ya El PLD La oposición PLD Fuerza del Pueblo PRD Tenían Su número Ya cerrado Todo lo que creciera El cobrador Se lo restaba ¿A quién? A Luis Lo que pensó El presidente Y lo que pensó Su equipo estratégico De campaña Es bueno Si el cobrador Lo está proyectando Dos, tres puntos Cinco puntos Va a ser imposible Para nosotros Superar el sesenta por ciento Tenemos que frenar Al cobrador Porque eso que está Creciendo él Lo está decreciendo El presidente No la oposición No No el PLD En la fuerza del pueblo Leonel fue creciendo En base a lo que dijo La encuesta A lo que dijeron Todas las encuestas locales Entonces el presidente Que lo proyectaban Con un cincuenta y siete Cincuenta y ocho Las encuestas locales Las de él Su trabajo Le daban un sesenta y cinco Para él lograr eso Tenía que frenar Al cobrador Yo pienso Que esto Pareciera Se ve Porque beneficia demasiado A Ramfi Y al partido de Ramfi Lo beneficia ¿En qué sentido? De que Ramfi Se queda con su partido Mucha gente piensa Bueno Ese porcentaje Lo sacó el cobrador Porque el cobrador Ahora lo que yo veo Y esto es Inclusive En cierta medida Distinto a lo que yo He analizado De ese proceso Es que El peligro que representa El cobrador Ahora Para el gobierno Para Luis Y para el presidente Es peor De lo que representaba Ahora En las elecciones De 2024 De cara al 2028 Es peor ¿Por qué? Porque el presidente Era el candidato Ahora A la reelección Tú sabes que Para el 2028 Si no es el presidente Es un delfín Imponer ese candidato A un partido En el gobierno Es más difícil Si no Pregúntenle A Leonel En el 2012 Cuando él no podía Reelejirse continuamente Que tú Que entró Danilo Lo difícil que fue Venir a Danilo Para ganarle a la oposición Estando en el gobierno El PLD Estando en el gobierno Para muestra un botón Miren aquí ahora En el 2024 Como El presidente Se empecinó En imponer A Guillermo Moreno Y como quiera Perdió O sea Si tú proyectas eso Al 2028 Un cobrador Tranquilo Sin Sin haberse divorciado Del partido De Ramfi Unificado Que era lo estratégico En el 28 Le complicaba Más el asunto Al partido De gobierno Para la continuidad Más allá del 28 Porque iba a tener Que abrirse varios Frentes Ya tiene a la oposición Que tiene que vencerla Otra vez en el 28 Que Tú Por más vueltas Que tú le busques La oposición sacó Un 40% Y tú le sacó Un 30 Casi un 30 Y a ver Sacó más de un 10 Eso un 40 Desarticulada Desorganizada Sin alianza real Con una Una alianza Dubitante ¿Verdad? Y floja Vamos a estar claros Y aún así sacaron Un 40% ¿Qué es lo que ve el presidente? Dice Bueno Si de cara al 28 Esa oposición Se articula mejor Me proyecta Que me puede sacar Más de un 40% Si el cobrador Sigue creciendo Se va a convertir En una tercera fuerza Lo que amenazaba El PRD ¿Verdad? Una fuerza más Electoral Que me aglutine Como partido mayoritario Un 5 Un 6% Y tenemos un PLD Fuerza de Pueblo Unificado Que puede sacarme más Eso me complica El asunto Para yo posicionar A mi Delfín ¿Qué le conviene Al presidente Y al gobierno? Frenar el crecimiento De una nueva fuerza En este caso Se llama el cobrador Roque Espaillat Pero habría sido cualquiera Que no fuera aliado Al partido de gobierno La tuviera frenado Igualita Entonces yo pienso Que se articula Para que Sea el gobierno El gobierno Este Detrás De esto Que le está pasando Al cobrador Y eso hace sentido Con relación a que Miren ¿Quiénes son los que están mencionando Dándole Categoría A ese tema De Roque Espaillat Porque si Nuria No hace un reportaje Eso hubiese pasado Sin pena ni gloria Con la mención De Daniel Cantar Lo mencionaron En las redes Se queda ahí Ahora Eso Toma Otra connotación Y otro ribete Porque no solamente Lo menciona Nuria Sino que Nuria Le hace un reportaje Especial Investigativo Que yo estoy convencido Que ya no investigo nada Su investigación Es ese panfleto El panfleto viejo Eso Con ciertas confirmaciones Y preparó un programa Eso como el Easy Money Le habla a mí De nosotros Easy Money Ese panfleto Un Easy Money Ah bueno Vamos a coger esto Oh Esto es la VU Lo demandaron Por venta de vehículos Fulano ¿Es verdad? Sí Confirmando Oh Una creña por cosa Fíjale verla Si está ahí el documento Eso no es una búsqueda De la verdad Totalmente no Bueno Hay un audio Hay un audio De la asistente De la que pauta En los medios El cobrador Pilar Flores Diciéndole a Nuria Pero y por qué tú No me llamaste Para que él le dé una Para que él le dé su Su réplica O sea Nuria 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 usualmente Da su réplica ¿Verdad? Nuria usualmente Te pone a ti Y dice Mire De su réplica Cuando te investigas Dice Por un caso De corrupción Algo así Pero no le puso A dar réplica Al cobrador No 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 Pero que eso Tú sabes que eso Tiene su estrategia Y le di No Que lo llamamos Que si yo qué Pero ella dijo No Pero tú no hablaste conmigo Y tú sabes Y tú me conoces bien Le respondió Le respondió duro ahí No Y el cobrador Y el cobrador Hizo un spot Amenazante Dándole una advertencia A Nuria Invitando a que vean El documental Diciéndole que no tenía miedo Entonces Ahí Se pareciera Tú ves A un cobrador Respondiéndole No a Nuria Sino al gobierno Pero Yo Soy de lo que pienso Que el cobrador Cometió un error Con eso ¿Por qué? Porque Él Empezó a responderle A Nuria Y yo digo Y lo dije Y veo que Inclusive lo dije En mi canal Y algunos empezaron A comentar Mira Mario Dice que Nuria No es su enemiga Ya no sirve Yo no Es que yo está mal El cobrador No debe enfilar cañones Contra Nuria Ni contra Nadine Alcántara Aunque ellos Se hayan prestado Para eso Porque eso es un mandado O sea Tú no puedes matar Al mensajero Tú tienes que ver El trasfondo Quienes son los que están Haciendo ese ataque Contra el cobrador A ellos es a que Tú tienes que apuntar Porque si tú apuntas A todos los medios De comunicación Que mencionan El expediente Cuando se lo mandaron De una situación Que sucedió Aparentemente Aunque no haya tenido La connotación Que les está dando ahora Tú cometes el error De responderle al comunicador O de atacar al medio No Y no es defendiendo al medio Es que no es estratégico Porque eso es lo que le da Comidilla a Nuria Si se pone a atacarle A responderle a Nuria Lo que le va a hacer Una miniserie Le va a hacer Tres o cuatro programas más Que ha pasado En otras ocasiones Con otros casos Entonces Aquí La estrategia debe ser Del cobrador A modo sugerencia Identificar Quienes están detrás de esto En primera instancia Es evidente Que está el gobierno El partido de gobierno Evidentemente Está detrás de eso Porque no es verdad Que esos medios De comunicación Que tienen compromisos Estatales A través de la colocación Si van a prestar Para eso Si no tienen algún Beneficio de retorno ¿Verdad? Eso no es verdad Una Y la otra Y yo utilizaba Una frase Muy conocida De que Tú has oído La máxima Detrás De cada gran fortuna Hay un crimen ¿Verdad? Que Coloquialmente O popularmente Se ha identificado Bueno Si tuvo una situación ¿Qué pasa? Busca a quien se beneficia Tuve un crimen Una situación Dudosa Y tú no sabes Por donde es Ni quien es Busca al beneficiario No te vas a dar cuenta Busca a quien se beneficia Detrás ¿A quien beneficia Eso que está pasando A Roque? Y por eso Yo no sé El beneficio electoral Que tenía de eso El partido de gobierno Con miras al 28 Que yo inicialmente Solamente estaba Identificando El beneficio que tiene Ramfi Que lo tiene Se beneficia a Ramfi De eso Hay que estar claro Y por eso Y por eso Se le pega La cuota Al partido De esperanza democrática Y a Ramfi Trujillo Domínguez Trujillo Que se venden Un Trujillo Pero a Domínguez A él se le pega Porque a él Le beneficia Entonces El hecho Para defenderse Lo que pasa Es que el cobrador Estaba proyectando Sacar un 4 Un 5% Porque eso es lo que Él estaba diciendo Que iba a sacar un 5% Cuando se vio con la realidad Que estaba marcando Un 1.3 Un 1.4 Que para nosotros Es bueno Entonces Él quiso ponerse adelante Y decir que era Que nosotros Lo habíamos traicionado Yo le hubiese creído Eso ahora Pero cuando Él se despacha Con una rueda de prensa Respondiendo a eso Y luego Comete el error De decir En una entrevista Digo error táctico Pero una autoconfesión De que habían hecho Un negocio De 750 mil dólares Con el cobrador Esto es aquí Lo que Yo evidencio Bueno Entonces Rafa Está detrás de eso Y lo que está echando Un cubo al cobrador No sé si tú me entiendes O sea Se puede inferir eso Aunque no sea El problema del fondo Y yo digo aquí Aunque eso parece así Pareciera Que eso le ha convenido Al gobierno Y al partido del gobierno ¿Por qué? Porque ahora Toda la cuava Se ha convertido En un pleno entre ellos Se divide y vencerá Ahí están El cobrador Y el ranfe Matándose Están los dos Como dos sinvergüenzas Se hicieron un cubo ¿Verdad? Hicieron un negocio Malmotreco Y ahora se están Matando entre ellos Entonces pareciera Que esto es una respuesta De el ranfe Y el cobrador Porque el cobrador Lo acusó De que se vendió Para el gobierno ¿Tú me entiendes? Y el gobierno Que es el que está atrás Maniobrando Con su maniqueísmo Está afuera Aunque el cobrador Respondió Un audio De cuatro minutos Un corte De cuatro minutos A sus redes Y él Y él dice Que el gobierno Es el responsable De eso Él dice Que no se distrae Y que El artífice de esto Él entiende Que es Luis Sabinader Lo ha manifestado ¿Y para qué Le entró a ranfe Lo ha manifestado? No Pero él dice Que es ranfe Que lo lamenta mucho Pero él los usa Como él dice Que son Sobre todo Ranfe Armas De el gobierno No Ahora no Lo dijo Desde el día Que denunció El tema Del complot A lo interno Sí pero que Te estoy diciendo Tácticamente Él lo di Él no deja de decirlo Pero que él dice Que a ranfe Se le vendió Al gobierno Al gobierno Sí Oye Si tú dices Eso Tú estás atacando a ranfe Tú vas a esperar Que él te defienda Si es tu aliado No pero No pero ranfe Él quemó las naves Ahí Por un ranfe Un ranfe Se fue Vamos a ver Porque yo Está con el gobierno Actuando en conjunción Dice Dice Tengo Tengo algunas informaciones Pero antes de eso Miren El problema es que el cobrador Las veces que he hablado Pues No ha hecho lo correcto No ha hecho lo correcto Primero porque No se ha referido Al tema En que lo acusan Que son dos Básicamente El tema El problema familiar Que para mí Es el más grave Y el tema De Bueno Ahora se suman tres Porque Está el tema De que ranfe Dice Que le exigió El dinero Que le exigió Y ahora Con el reportaje No se suma El asunto De las Prácticamente Estafas Que se le acusan A nivel privado Donde el estado Dominicano Tuvo que asumir La deuda Que ese es un punto Que yo no entiendo Y que se debería Explicar Porque el estado Asumió Las deudas Del cobrador ¿No? Las deudas Que él dejó de pagar Pasaron a deuda pública No sé por qué Eso habría que Explicarlo Explicarlo Entonces Esos son tres aspectos Donde el cobrador Cada vez que ha hablado Pues no ha mencionado eso Y para mí Eso me parece un error Porque Lo que la gente Está esperando Y más lo que siguen Al cobrador Lo que votamos Por el cobrador Es Que se refiera a eso Y que Desarme ese asunto ¿No? Pero no lo ha hecho Lo que ha hecho Es que En el caso De responderle a ranfe ¿Qué empezó a decir de ranfe? Ah que ranfe Es un malapaga Que ranfe Pero que tiene que ver eso Eso por otro lado Y el asunto De El asunto familiar Señores La La supuesta víctima En este caso El niño Que era niño En esa época Ya es mayor de edad Ya es mayor de edad Y es su padre Que está envuelto En lo que nosotros Sospechamos Es una calumnia Pero ¿Por qué no ha hablado? ¿Por qué no ha hablado? Eso es un punto A tener En consideración La información Que me ha llegado Mira Yo estuve conversando Con dos personas Que han trabajado Internamente Con el cobrador Ah que por cierto Edwin ¿Qué ha pasado Con la La entrevista Al cobrador? ¿Qué Yo pensé Que lo íbamos A tener hoy Por la información Que tengo Para Decírsela Para que él me dé Pero ¿En qué ha quedado No, no Él está En compromisos En el interior Y creo que Él está fuera Del país Es que Esa es otra cosa Señor O sea No Como Tiene que hablar Tiene que dar la cara Tiene que hablar Y hablar del asunto Yo no me voy Yo tengo una cosa Yo no me sumo Hasta atacando Al cobrador Más de la cuenta Porque si vamos A los malditos cuartos Vamos a reclamárselo Al PLD Que reporten Los malditos gatos De campaña Tú estabas hablando Está muy mal Pero a los otros También hay que reclamarle A los otros Hay que reclamarle Con lo que gató El PLD Ahora en campaña Se lo reclamamos Todos los días La logística Que se Se lo reclamamos Que se embolsillaron ¿Dónde está? Se lo reclamamos De Abinadel El documental Que hizo Abinadel Ahí En Palacio Todos los días Se lo reclamamos Usando, promocionando Ahí él Usando los símbolos Del Palacio Para su campaña ¿Quién lo va a someter A él? A la justicia Y toda esa vaina También Yo no me voy ¿A poco yo me voy? Yo no me voy por la rama Bien, mira No seas tan duro Tú con el cobrador No, no Te veo Te veo Punisher No, me Dime Tú tienes Un picoteo Con Nuria Piedra También Tú me dices No, picoteo Con Nuria Piedra No No, pues tú me hablas Que no voy a Lo mismo con el cobrador No, yo no tengo nada Con el cobrador Óyeme ¿Qué es lo que tengo yo Con el cobrador? El cobrador tiene charla ¿Cuánta vez que estoy Atrás de una entrevista Con el cobrador Él no me la ha dado? El cobrador tiene que hablar Porque yo voté por el cobrador Tiene que hablar Punto Y hablar del asunto A mí no me interesa Que Ramfi sea malapaga Y vaina Porque peor Porque si usted sabía Que era malapaga ¿Cómo se alía A un malapaga? O sea, que ese es tu problema No, no El problema no es que hayan negociado Lo cual de la Junta No, pero Dios mío Mira La La ¿Por qué yo estoy sentado aquí? La conversación Perdón en serio, ya Que hoy te tiro Privado en serio, ¿no? Estoy con el Paquín, coño Privado en serio Qué desorden Señores, déjenme dar La información La conversación que Que tuve con Dos de los Que trabajaron Internamente ahí La información Que nos llegó Es la siguiente El asunto ese De los 700 mil dólares 750 mil dólares 750 mil dólares ¿No me llené en tu comisión? Si llegaban al 1% Y los 4 millones de dólares Si llegaban al 5% Aparentemente Según lo que me Dijeron Estaban muy seguros De que iban a sobrepasar El 1% Las encuestas Si lo Vaticinaban Y lo que estaban Luchando era Para llegar al 4 Al 5 Al 5% Lo cual tenía Muchas posibilidades Pero cuando Llega este asunto Le baraja todo Cuando llega este asunto Y le llega a mano De Ramfis Entonces Ramfis Que es una especie Como de chantaje Esto Fue una especie De chantaje Y le llegó a los dos Según la información Que tengo Ahí Entonces evidentemente El asunto El asunto del 5% Se caía Pero ponía entonces En peligro también El asunto del 1% Y si no llegaban Al 1% Había un dinero Que se había invertido Especialmente Ramfis Porque hay que decirlo Aparentemente Ramfis Fue el que más invirtió Pues iba a salir perdiendo Y ahí es donde Le llega Aparentemente Señores Estoy hablando De información Que me dieron Supuestamente Le llega El ofrecimiento A Ramfis De Vamos a ver ¿Quieres recuperar Tu inversión O no? Porque esto Es demoledor Y que por eso El negocio Con el gobierno Tú dices La persona que me dijo Se quedó hasta ahí No me dijo Que Ramfis Pero si Que le llevaron La propuesta A Ramfis Aparentemente Después de eso El cobrador Pues Entendió Que Ramfis Se había vendido Había negociado Y se dan Las declaraciones ¿Verdad? Entonces Aparentemente Todo No sé si me entendieron ¿No? Un sector viene Chantajea A Ramfis Y al cobrador Con esto Le dicen Esto Ya lo tumbó Usted Ni siquiera Del 1% O sea Ramfis Asustado Porque ha invertido Un dinero El cobrador Piensa que Ramfis Pues Pudo haber Aceptado La oferta De De compensamos Los gastos Y quizá Un incentivo Más Y se adelanta Hacer la denuncia Que hizo Y eso es lo que Explota todo eso Yo digo algo La acusación Es extremadamente Grave Ustedes no tienen Idea De verdad O sea Extremadamente Grave Este señor Tiene que hablar Y repito La supuesta Víctima Es mayor De edad Es mayor De edad Y si no quiere Hablar Y si él no quiere Hablar De un caso Que No Trascendió Más allá De la acusación Y de una fase Muy preliminar Y si él no quiere Hablar de ese caso Y si ese niño Que hoy es un adulto No quiere exponerse Si él no quiere Revivir esa vaina Si él tiene una buena relación Por ejemplo Hoy día Con la madre De ese hijo Hay muchísimos factores Maracayo Ahí ¿Tú crees que es cómodo Para ese joven Que se ha exhibido El caso En el programa De Nuria Piera ¿Tú crees que es cómodo Para él eso? Dame un chance ¿Pero por qué va a ser? O sea Pero vamos a ver Pero vamos a ver Por encima de eso No es que sea cómodo Incómodo Yo entiendo a él Ahora él Tú tienes que entender Lo siguiente Vamos a ver Y aquí Es un candidato presidencial Exactamente Olvete esa vaina Oye Estamos hablando De que el cobrador Está aspirando a ser Presidente de este país ¿Verdad? Entonces Esa situación A él Lamentablemente Aunque se haya utilizado Para eso Pone en jaque Sus aspiraciones O él aclara eso Transparentemente O que se retire De la carrera presidencial Él tiene que decidirse Ahora Él no puede dejar eso de lado Y pretender seguir Y ese es el gran problema ¿Cuál es el gran problema aquí? Que se presenta el cobrador Con eso Es verdad Que no están utilizando eso Para hacerle daño De su carrera política Es verdad Es verdad Que lo trajeron Ahora Por los pelos De una vaina del 2008 Es verdad Sin embargo Es algo grave Y es una persona Que se supone Que está aspirando A dirigir los destinos De más de 10 millones De personas Donde todos son familias Y tenemos hijos Una persona Que tenga Que tenga esa acusación Que o se resolvió En el 2008 O él se zafó En el 2008 Tiene que esclarecerme eso Porque ¿Qué es lo que Él tiene que decir? Bueno A todo el que Lo apoyó Y que aún lo apoya Él tiene que demostrarle Esclarecerle Míreme Usted está en lo correcto En apoyarme Porque eso Entonces Él tiene que sopesar ¿Qué él tiene que hacer entonces? Velar por su familia Por su privacidad Y retirarse De la candidatura presidencial No tiene una tercera vía No la tiene No la tiene Porque eso Debe ser Porque eso Pesa demasiado Y toda la gente Que lo apoyó Ahora está poniendo en duda Si se quiere apoyándolo ¿Tú me entiendes? Lo está poniendo en duda Con razón De miras Con miras al 28 ¿Qué yo digo con eso? Eso Eso Debió manejarse De otra forma Cuando los recibieron Ambos Porque eso yo sé Que lo recibió Antes de El cobrador Y Ramfi ¿Por qué? Porque ese Ese crecimiento electoral Del cobrador Y del partido De Ramfi Yo sé Que antes de explotar Esa Esa Noticia Quisieron Manipularlo Para sacarle provecho Y eso De la negociación Con el gobierno Supuesta negociación Con Ramfi Yo no creo Que haya sido En el momento Que eso salió Eso fue antes Bueno Vengan a los dos Vengan para acá Vamos a comprarlo Ah no Si no te van a explotar Voy para allá Y le dieron para allá Yo te repito Y además Y además Está bien Mario Pero Mira ahora Como está saliendo Que uno tiene que decir Que hay un tema De celo Entre dos mujeres Que trabajaban En el homes Ajá Esa maldita vaina Que es un tema De tu vida privada Está saliendo a flote Para tener uno Que encajar Esta vaina Y que tú entiendas Que hay algo más allá En esa acusación Entonces Está quedando mal La madre Del hijo del cobrador Maracayo No me joda Con esa maldita vaina No me joda con eso Maracayo Porque tú estás hablando Toda esta mierda aquí Pero que a ti te pase Esa maldita vaina Muy bien Coño no es lo mismo ¿Qué tú quieres decir? Y que tiene que ver Esa maldita vaina Ahora Tú estás de acuerdo Por ejemplo Con lo que le están haciendo A Donald Trump En Estados Unidos Está bien Y Donald Trump Que fue presidente De los Estados Unidos Tiene una acusación De haber tenido sexo Con una actriz No por Por no decir la palabra Para que no penalicen Con una actriz no por Y tuvo que pagarle Y vaina Y aún así Eso lo puede invalidar Como presidente Como un buen o mal presidente Él hizo Él hizo Peor gobierno Que lo que están haciendo Los demócratas ahora mismo No es punto de comparación No me joda No No es punto de comparación A Trump Le acusan de cualquier vaina Menos de Y lo quieren inhabilitar De cualquier vaina De una persecución Pero nada Pero nada de eso se compara Nada Yo con eso No voy ¿Sabes por qué coño? Porque cuando tú buscas Buscas los antecedentes De él No está esa vaina Muy bien Nada de eso se compara Y ella no hizo lectura De toda esta vaina Que están aquí Uno sí la hizo Esa cococita Ella sacó cosita Para darle la madre In the mother Y esa de que Y aquí obviamos Usted no vio nada Lo que usted Esas obviaciones Están aquí Usted ni siquiera Vio nada Para repetir nada No, no Esas obviaciones Están aquí Hechas ya No me joda Pero es que No estamos entendiendo La gravedad De la acusación Mira Tú estás sembrando Oye Oye Tú estás sembrando Una duda Sobre una duda Una duda Una incepción Que han sembrado ellos Y tú estás ayudando Que esa vaina Se siga Siga propagando Si crezca Oye Hubo una demanda De la madre Y cuando tú dices Una querella Y cuando tú dices Cuando tú dices Que hay un lío de faldas Envuelto en esto ¿Qué es lo que tú Quieres decir? Que la madre Que la madre Por celo Agarró a su hijo De 6, 7 años Mira Di esto y esto De tu padre Y esto y esto Y esto y esto Tú estás locurando No, disculpa Fue ella que se quiere Yo No, no Hay testimonio Del hijo Obviamente Ajá Entonces ella tuvo que decirle Di esto y esto De tu padre O sea A mí Que Que puede ser Claro que puede ser Pero el cobrador Tiene que venir a hablar Tiene que venir a hablar Hablar Y su hijo es mayor De edad ¿Y qué pasó? Él no se va a acordar De esa vaina Él no se va a acordar De eso ¿Qué es lo que se va a acordar? A los 6 años 7 años ¿Quién se acuerda Perfectamente de la mamá? No Y el coste psicológico Tampoco tú lo conoces De lo que pudo haber tenido eso Esta es la quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Y darle a me gusta Para seguir creciendo Tampoco tú lo conoces Gracias por ver el video